qué tal amigos salud aquí luis con tecno fan pty hoy es diciembre 12 se acerca lo que es a la navidad y me parece oportuno traer lo que es una vista a estas dos tabletas porque hacemos el vídeo junto a porque son simplemente dos tabletas que les quiero recomendar para estas navidades por si estás en búsqueda de una tableta de 8 pulgadas que sea económica que toque que te ofrezca buen desempeño tenemos está vamos a estarla viendo lo que es la next book ares 8 pero si estás en búsqueda también de algo un poco más grande una tableta de 11.6 pulgadas android y que viene con keyboard tenemos lo que es la rc a 11 o 11 maven pro las dos son muy económicas ofrecen buen desempeño ofrecen buenas especificaciones buen precio comencemos con la review en español completa amigos ok amigos echamos un vistazo lo que es la caja de la next book ares 8 nos menciona aquí lo que es 8 pulgadas quad core tenemos una foto de la tableta nos ofrece sistema operativo android lollipop 5.0 procesador intel soporta bluetooth puerto hdmi en la parte trasera nos menciona otras especificaciones tenemos lo que es una resolución de 1280 x 800 ips display tenemos lo que es un procesador quad core hasta de 1.83 gigahertz tenemos cámara frontal de 0.3 megapíxeles y cámara trasera de 2 megapíxeles tenemos lo que es una batería de 4000 miliamperios a memoria interna 16 gigabytes y soporta tarjeta micro sd hasta 64 gigabytes a pasemos a echar un vistazo a la tableta ok mis amigos comenzamos echando lo que es un vistazo aquí a la tableta el next book ares 8 en la parte de afuera tenemos lo que es un speaker en la parte trasera la cámara acceso a tarjeta micro sd puerto micro hdmi puerto usb tenemos también lo que es el puerto de audio tenemos lo que es el volumen el botón del power y tenemos lo que es un botón que te lleva a lo que es el home aquí estamos viendo lo que es la caja de la rsa tenemos una pantalla de 11.6 pulgadas procesador quad core 32 gigabytes de memoria interna tenemos aparte de eso lo que es tecnología de bluetooth puerto hdmi a mencionan 8 horas de batería tenemos dos cámaras una de 0.2 megapíxeles frontal y 2 megapíxeles trasera en la parte de atrás tenemos lo que es la cámara un speaker tenemos acceso a puerto a usb hdmi puerto de audio botón del power y volumen tenemos lo que es una vista y a lo que es el teclado como ven la tableta prácticamente es como si fuese una laptop ahora pasamos aquí a lo que es la desktop tenemos lo que es el app drawer adentro el app drawer tenemos también lo que son widgets muy fácil poner widgets y aplicaciones en lo que es la pantalla principal y si los quieres remover simplemente presionarlos y llevarlos hasta arriba para removerlos en la parte de arriba tenemos que el acceso a las notificaciones y quick settings también a los settings principales de la tableta tenemos aquí lo que es una vista al google chrome para mostrar a ustedes lo que es la experiencia del browsing o lo que es la navegación bastante rápida abre las páginas bastante bien a lo que es el zoom y sumado también lo hace bastante bien bastante rápido los colores se aprecia muy bien producto de la tecnología de ips así que en cuanto a lo que es navegación buena experiencia tenemos aquí lo que es el task manager cerrando todas las aplicaciones que tienes abiertas aquí tenemos lo que es una vista a lo que es el uso de google search o que google para buscar cosas con lo que es la búsqueda de la voz a responde muy bien en los micrófonos funciona muy bien responde muy bien lo que es a los comandos de voz abrimos lo que es la navegación tenemos aquí lo que es el mapa del modo satelital a como ustedes se dan cuenta se ve muy clara la imagen y lo abre rápido estamos habiendo aquí lo que es la rca con el teclado lo que tengo que decir el teclado amigos es que las teclas son bastante pequeñas aquí tenemos lo que es una prueba escribiendo a se escribe bien las teclas están firmes sólidas de buena calidad pero sin embargo están bastante pequeñas lo cual lo hace un poco difícil cuando estás escribiendo porque a veces puedes tocar la tecla que no es la que quieres y eso no sé por qué lo hicieron de este tamaño porque una tableta de 11.6 pulgadas debería tener unas teclas bastante grandes estamos viendo lo que es la tableta en el modo de tableta ahora la puedes quitar del teclado ya que utiliza un sistema magnético en cuanto a lo que es el uso como tableta bastante liviana el sistema entero con la tableta creo que es debajo de tres libras así que la tableta sola debe ser como libra y media abriendo vídeos de youtube no tuvo ningún problema la calidad muy buena abre los vídeos rápido el audio está bastante decente como después puede utilizar la tableta también en el modo de horizontal se ve bastante bien tenemos aquí también prueba de lo que era la búsqueda de la voz abriendo lo que son los mapas les soy sincero lo que es la rca abre las cosas un poco más rápida que la next book pero en general muy buen desempeño aquí vemos lo que es una vista jugando juegos ahora con la next book ares 8 yo diría que puede jugar juegos que no sean muy pesados pero ya juegos más pesados por ejemplo como el modern combat o el nova 3 no te lo recomiendo en lo que es la ares sin embargo juegos livianos los colores se ven muy bien aquí tenemos ahora una vista a la rca jugando juegos esta tableta si la pusimos amigos a lo que es la prueba fuerte y jugamos el juego nova 3 y la verdad no tuve ningún problema así que en cuanto a performance o desempeño a definitivamente la rca va a ofrecer un poco mejor el desempeño y lo que es el performance pero en esencia las dos estuvieron bien con lo que eran los juegos aquí tenemos lo que es una vista a la interfaz de la cámara de la next book una cámara bastante básica tienes lo necesario puedes cambiar entre cámara frontal y cámara trasera tienes algunos que otros opciones de settings a para lo que son fotos y vídeo pero en esencia es una cámara muy básica pero por lo menos la ofrece tenemos aquí una vista a la cámara de la rca esta es un poquito más completa sin embargo lo que es a la calidad de la foto y vídeo nuevamente no es muy buena pero por el precio por lo menos tienes la opción de lo que es a la cámara tienes opciones para settings algunos filtros así que en cuanto a lo que es cámara tienes lo que es lo básico en lo que es las dos yo diría que la cámara frontal la puedes utilizar para skype y ese tipo de cosas y la trasera toma fotos decentes ok amigos ahí lo tienen dos tabletas a muy buen precio con un desempeño lo que es un performance bastante decente para lo que son estas navidades del 2015 tenemos lo que es la next book ares 8 y lo que es la rca eleven maven pro gracias amigos por el vídeo suscríbete por más y los veo en la próxima chao